Hola, bienvenido o bienvenida a mi canal. Mi nombre es Salma y hoy, como todos los días, tengo preparada tu lectura. Tenemos consejos y profecías y vamos a conectar en este instante con tus seres de luz y con tus maestros. Vamos a ver cuáles son las energías que se están manifestando en este momento. Así que vamos a ir directamente a tu lectura, recordándote que esta lectura es general, por lo tanto, toma lo que resuene contigo, con lo que no te identifiques déjalo ir. Si te gustan estas lecturas, puedes dar al botón de me gusta y también puedes suscribirte si así lo crees conveniente. Voy a empezar tu lectura con estos tarot que tenemos aquí. Así que vamos a conectar con tus guías espirituales y vamos a tratar de obtener las respuestas que estás buscando en este momento. A lo largo de la lectura estaremos viendo mensajes y canalizaciones. Vamos a hacer una tirada a modo general para luego pasar a la lectura más importante, que es la lectura de la conclusión. Así que quédate, acompáñame y luego vamos a ver también el mensaje que nos dejan tus guías para ti de tu persona especial. Bueno, vamos a comenzar con este oráculo que es el oráculo de las energías. Vamos a comenzar con este oráculo. Bueno, la primera carta que tenemos es la carta de la acción. ¿Qué nos dice esta carta de esta energía? Pues que ha llegado el momento de actuar y de la forma más rápida posible, de la forma más dinámica. Como vemos en esta carta hay como dos caballos que están un poco aquí a galope, que van a toda velocidad, a toda prisa. Por lo tanto, puede que tengas que ponerte en marcha y tomar decisiones rápidas, más pasar a la acción. O sea, no dejes, no dejes, lo que puedas hacer hoy no lo dejes para mañana. ¿De acuerdo? Así que ve a por tus objetivos, si es que tienes objetivos y metas, pero ya mismo. Bueno, la siguiente carta tenemos aquí la carta del contrato. Esta carta nos está diciendo que puede que tengas que firmar próximamente un contrato. Puede que sea una firma de un compromiso de algún tipo. Podría también estar relacionado con una oportunidad de negocio, con la venta de una casa, con un nuevo empleo. Pero todo lo que implique una firma de algo, ¿no? Por lo tanto, es una energía estupenda, es el momento, es una carta muy positiva. Y sobre todo, esto es como que representa acuerdos, que vamos a llegar a firmar acuerdos ventajosos para las dos partes. Porque si solo es ventajoso para una parte, ahí no vamos bien. ¿De acuerdo? Y tenemos esta última carta. Caramba, quiero que la veáis bien, porque es el ángel del amor. Esta carta nos puede decir muchas cosas. Si estás esperando o si estás sin pareja, es la llegada de un nuevo amor. Este ángel, digamos que transmite este mensaje de que pronto vas a encontrar el amor de tu vida. Si ya estás en pareja, es como que se van a fortalecer los lazos con la persona que está al lado tuyo, con tu persona especial. Es como que va a haber momentos de ternura mucho más grandes, intimidad profunda. Y esto está ya al alcance de tu mano, por lo tanto, es el ángel que crea los vínculos del amor. Es la energía más potente que hay, yo siempre lo digo, es la energía más potente, la energía del amor. El amor todo lo puede. Bueno, y ahora vamos a comenzar la lectura. Ocho. 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 Bueno, estas tres cartas nos están diciendo muchas cosas. Hasta aquí hemos llegado. Esta carta nos viene a decir que muy bien, que vale ya, que es el momento de que pases un poquito a oración. De que, digamos, te quites la venda y veas lo que está sucediendo. Que veas la realidad, que no te escondas de la realidad. Que no quieras hacerte como que no sabes las cosas, como que no te enteras. Aquí están ocurriendo cosas, están ocurriendo cosas dentro de una relación sentimental, dentro de una relación de pareja posiblemente, están ocurriendo cosas, y tú es como que te estás dando como la media vuelta y no quieres ver, no quieres saber. Ahí es como que yo aquí estoy bien, que no me salpique. No, no, vamos a ver. Esa actitud no te va a llevar a ninguna parte. Tú tienes que tomar cartas en el asunto porque estás en una relación que estás atado o atada de pies y manos. Es como que no tienes margen de maniobra, como que no tienes poder para decidir. Es la otra persona la que decide y la que, digamos, que lleva un poco las riendas de esta relación. Que posiblemente esto se pueda solucionar, se pueda arreglar, porque aquí esta carta nos está hablando de que hay amor entre los dos, entre la pareja. Pero aquí, aunque haya amor entre la pareja, hay muchas diferencias, hay muchos problemas. Problemas. Cada uno estará viviendo un problema completamente diferente. Que hay amor, sí, hay amor en la relación. Que se está mal, también se está mal, porque hay parejas que se aman muchísimo, se quieren muchísimo. Y es horrible, es la convivencia, es horrible el día a día. Y aquí hay enfrentamientos, aquí hay verdades a medias, aquí hay cosas que están ocultas en esta relación. Cosas que están ocultas que deberían y deben de salir a la luz, por mucho que tú no quieras, digamos, saber o averiguar. Pero sabes que tarde o temprano tendrás que tomar una decisión. Aquí podemos tener algún tipo de problema económico por tema de trabajo o por tema de algún negocio, por tema de alguna inversión. Podemos tener algún tipo de problema. Puede que tengamos que pedir ayuda, a lo mejor para poner al día algunas facturas y algunos pagos. Puede que tengamos que pedir ayuda o puede que alguien también nos venga a nosotros a que le ayudemos económicamente por la falta de liquidez y la falta de recursos para hacer frente a alguna situación que se estará presentando. En el trabajo pueden venir algunos cambios, pero es un proceso ahora mismo, es un momento que es de complicación. Estas espadas nos están diciendo que las cosas no están bien. Tanto si estamos en una relación, si estamos en un sitio de trabajo, las cosas no están bien. O puede que nos deban un dinero, puede que nos hayan dejado de pagar algún dinero. Entonces la relación laboral está siendo un poquito complicada por la falta de recursos o porque no nos pagan lo que realmente nos tenían que pagar y no nos llegan para poner al día nuestros pagos. Aquí pues puede que las cosas cambien bastante, puede que cambien bastante las cosas. Con esta carta nos está anunciando que puede que alcancemos o nos cambiemos de trabajo y encontremos un sitio muchísimo mejor donde tengamos un reconocimiento o podamos estar con muchísimo más calma, más paz en ese trabajo y estemos mucho más felices en ese lugar. Y además económicamente es como que vamos a estar muchísimo mejor, nada que ver con ese cambio que se pueda producir. Aquí estas dos cartas nos hablan de economía, nos hablan de dinero, nos hablan de entrada de dinero, que vamos a tener una posición donde va a haber un momento que no nos va a faltar el dinero, que vamos a tener dinero para resolver todos nuestros problemas. Falta ahora mismo de liquidez para esas deudas que tenemos ahí atrasadas, esos pagos atrasados, pues algo se va a resolver en esta situación que estamos viviendo o bien hay una resolución favorable a nosotros que nos deben un dinero, nos deben de dar un dinero y eso se resuelve y ese dinero llega, pero hay un acontecimiento que cambia bastante las cosas, las cambia bastante. Es como que o es un trabajo nuevo, una posición nueva, un puesto mucho más importante, un ascenso o algo, o es algo que se soluciona pues con respecto a un dinero que nos deben y eso sale a nuestro favor para que nos lo abonen. O puede ser algún tema de alguna herencia que se queda resuelto a través de alguna persona, a través de que tú acudes, porque aquí esta persona es como que tú acudes a un sitio donde te van a resolver eso. O acudes a algún sitio donde te resuelven eso que parece que no se va a arreglar y eso queda resuelto. Entonces eso viene, esa solución viene en forma de dinero, por lo tanto vas a tener una posición económica buena donde las cosas van a cambiar bastante, pero bastante. Para las personas que en estos momentos podáis estar sin un trabajo, aquí nos está hablando de que puede que recibas la ayuda de una persona, alguien que te conoce y sabe que a lo mejor tú no tienes trabajo y esa persona te va a echar una mano. Por aquí hay alguien que está como alrededor tuyo a ver qué es lo que puedes sacar en conclusión o qué es lo que, de qué forma te puede molestar o te puede hacer daño. Valora las personas que en este momento están cerca de ti porque te puede un poco traicionar o puede que tú te confíes, algunos puede que tengáis algún tipo de negocio y tenéis que estar como muy atentos a las personas que colaboran con vosotros porque puede ser algún empleado, algún socio, puede que os engañe, os dé las vueltas. Y las personas que en estos momentos no tenéis un trabajo, es como que llega, ese trabajo llega o llega ese proyecto o poner un pequeño negocio o algo. Estos cambios con este caballero de espadas, estos cambios vienen súper rápidos. Antes de lo que esperas, ya no te digo, este 8 de bastos son las noticias, las comunicaciones, que vienen súper rápidas. Puede que recibas en unos días, esto es muy rápido, puede que recibas la comunicación de un nuevo comenzar, de un nuevo empleo. Para las personas con el mismo estáis en una situación de no tener trabajo. Continuamos. 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 Bueno, aquí la economía nos está hablando que vamos a tener una economía de no faltarnos el dinero. Aquí nos vuelve a salir esta carta que nos habla de tener una posición económica bastante buena donde no nos va a faltar el dinero. Toma de decisiones, toma de decisiones, algunos puede que tengáis que tomar una decisión en el amor. Aquí hay alguien que es como que hace acto de presencia, como una persona con la que tú pudiste tener anteriormente una relación, o una relación, entre comillas, que tampoco llegó a nada, que no se llegó a comenzar, que esa persona la conoces, estuvo ahí, pero que tampoco, digamos, que llegó a nada esa comunicación o esa amistad, se quedó ahí eso, pero es alguien que tú conoces del pasado que vuelve a hacer acto de presencia o que quiere iniciar algo contigo. Por lo tanto, tenemos toma de decisiones. Tendrás que tomar esa decisión si esta persona sigue en tu vida o no sigue en tu vida. Depende de, en estos momentos, cómo esté tu corazón. Si tu corazón ya está ocupado o si tu corazón seguía todavía esperando que esta persona diese el paso, cada persona estará viviendo una situación completamente diferente. Aquí, esta carta nos vuelve a hablar de una posición económica buena, de poder hacer compras, de poder gastar, de poder darnos caprichos a un lujo que otro. Este es, esta carta es, digamos, el resultado de un trabajo, de un esfuerzo, de una lucha, donde vamos a empezar a ver, a recoger ese esfuerzo y esa lucha. Y aquí nos está hablando, esta carta nos dice que aquí, en esta toma de decisiones, puede que tú consultes con alguien, puede que tú, al no saber qué decisión tienes que tomar, que tienes muchas dudas, no sabes si te vas a equivocar, si no te vas a equivocar, es como que vas a consultar con alguien, acerca de la decisión que tienes que tomar. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Económicamente, aunque has podido estar con un parón tremendo, donde tú parece ser que las cosas no avanzan, parece ser que las cosas no llegan, parece que nada sale bien, olvídate ya, olvídate, porque nos están saliendo los solos por todos sitios, ahora estoy trabajando con este otro mazo y nos vuelve a salir la abundancia, el dinero, rodeado de dinero. Esta carta nos está hablando de que vamos a estar en la opulencia, que vamos a tener dinero, que no nos va a faltar el dinero, esta carta igual, es como que empiezas ya a ver dinero, a recoger, a recoger, aquí estamos y aquí nos habla de un éxito, de conseguir el éxito y sobre todo el éxito profesional y laboral. Nos está hablando de que llega un éxito que te lo va a reconocer mucha gente, va a reconocer ese éxito y vas a ser reconocido por, pues no sé, pues que has podido conseguir una meta, un objetivo o algo que deseabas hace mucho tiempo y al final lo consigues y sobre todo económicamente, la economía va a hacer acto de presencia, hay una mejora importantísima en la economía. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué mensaje quieren dejarte tus guías sobre tu persona especial. Bueno, aquí nos están hablando de que los acontecimientos se van a desarrollar muy lentos, que la relación está como un poco parada, que sí que es verdad que tu persona especial tiene bastante amor por ti, tiene sentimientos, que es lo más importante, tiene sentimientos, pero la relación está parada, está estancada y no avanza, o la persona, tu persona especial, no avanza a querer hacer planes contigo o no avanza a decidir qué es lo que quiere, el caso es que sentimientos de amor hay, eso es incuestionable, o sea, no se puede cuestionar, sentimientos de amor hay, relación totalmente parada, estancada, y tú como que, como que a lo mejor, como que a lo mejor sales corriendo, sales corriendo y das la espalda a la relación porque puede que te canses, y abandones la relación, abandones esta situación, y vayas en busca de nuevos horizontes y de encontrar otro amor. Pero, te puedo decir que, tu persona especial tiene sentimientos de amor, no los demuestra, vale, no los demuestra, y la relación está estancada, sí, la relación está estancada y está parada, y tú puede que llegue un momento en que digas, bueno, pues mira, hasta aquí, van pasando los días, pasan los meses, o pasan los años, y no avanzamos, sí, yo sé que me quieres mucho, yo también te quiero mucho, pero no avanzamos, no evolucionamos, y así no se puede estar. Pero la relación, desde luego, avanzar no va a avanzar, a seguir más o menos igual de parón. ¿Sentimientos de amor? Sí, por supuesto que hay sentimientos de amor. Bueno, pues, esta ha sido tu lectura, espero que hayas encontrado en esta lectura alguna respuesta a tus preguntas. No te olvides suscribirte, porque con eso me ayudas a crear más contenido. ¡Feliz día! ¡Feliz día!